Pues 20 minutejos Una de Bad Bunny Ni siquiera la conozco ninguna Mira ¿Y se acabó aquí? Bueno, tristemente no salió Unos minutitos antes Pero todos saben que el control Tiene la culpa Es todo Chóquenla a los tonzos de Confiamos Vamos a darle F Cámara, cámara Ahora nos acercamos a nuestro destino final Donde nada puede mal ir sal Ya saben que comando poner Lo pasé, lo pasé, lo pasé Al fin No vayas, me tarde Yo sé que me tarde Bueno, casi hago el récord No vayas, me tarde